Bueno, pues lo de hoy ha sido un sueño hecho realidad, creo que todas las jugadoras que estábamos en pista, en el banquillo y en cualquier parte soñábamos con esto, las niñas también soñaban con la minicopa y así lo han demostrado saltando la pista al final y nada, ha sido un partido en el que hemos estado muy bien en todas las facetas del juego, ha sido un partido serio como bien ha dicho Cantos y al final hemos conseguido ganar, al final sabíamos que era todo o nada y pues nada, mucha alegría.